¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Aquí hay un lugar! ¡Una fiche! ¡Una carrera de Easy Town! ¡Oh! ¡Mi auto! ¡Oiga, señor! ¡Debe fijarse por dónde va! ¡Ah! ¿Alguien está en problemas? ¡Bessie! ¡Bessie! Necesito un pastel pegajoso. Sabía que cambiarías de opinión. Pero lo necesito ahora. ¡Oh! ¡Están en la bandeja! Soy solo un niño de un auto amarillo con un cerdito en la capota y jamás veré mi auto nuevo. ¡Tantos kilómetros juntos y... ¡Oh! 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 ¡Regresó! ¡Regresó solo! ¡Bessie! ¿Está bien? ¡Sí! ¡Gracias, Sportacus! ¡De nada! ¡Stingy! ¿Qué pasó? Yo te diré qué pasó. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué ocurre! ¡Alcalde! ¡Me alegra que esté aquí! Este hombre empujó mi auto e intentó robar mi lugar de estacionamiento. ¡Oh! ¡Vaya, vaya! ¿Qué? ¡No! ¡Él retrocedió con su auto hacia mi excavadora! ¡Oh! ¡Eso no es verdad! Nunca he tenido un accidente. Soy el mejor conductor a Easy Town. Soy prudente, rápido y... el más buen mozo. El mejor conductor. El más prudente. Y también el más buen mozo. Entonces, si hubiera una carrera en Easy Town, ¿tú le ganarías a todos? Sí. Te ganaría a ti, a ti y a ti. ¿A mí? Yo no conduzco. Yo troto y pego afiches, dos actividades al mismo tiempo. ¡Cómo sea! ¡Yo soy el mejor conductor! ¡Pero qué bien! El derbi de Easy Town es hoy a las cinco. ¡Oh, sí! El derbi de Easy Town. Las reglas están en el afiche. Todos pueden participar y el premio es su... ¡Un trofeo de oro al ganador! Comienza a las cinco. Señor alcalde, entraré a la carrera. ¡Debe su mano! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡A las cinco! ¡Nos vemos! ¡Adiós, Robbie! ¡Stephanie! ¡Vamos por Sigi para trabajar en los autos! ¡Bien! ¡Vamos! Regla número uno, debe construir su propio auto. Regla número dos, el auto tiene que ser impulsado por usted, no por un motor. ¡Eso es fácil! ¡Veamos! ¡Ajá! No, 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 no Wow Ah-ha 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 ¿Pero qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy trabajando tan duro? Esto es Lazy Town. Y yo soy el rey de la pereza. ¡Un momento! ¡Hola! ¿Quiero ordenar un auto de carreras? ¡Sí! ¡Con motor turbojet! ¿De qué color? ¡Purpuro oscuro, por supuesto! ¿Cuándo podrían traérmelo? ¡Eso fue rápido! ¡Gracias! ¡Guau! Creo que el auto está casi listo. ¿Sí? Mi auto es el número uno. ¿El primero? ¡El mejor! ¡Lo máximo! ¡El número perfecto para mí! Bueno, el mío también es el número uno. ¡Me encanta ser el número uno! ¡Hola, Stingy! ¡Hola! Dime, ¿qué es lo que estás haciendo? ¡Ahora es el número once! ¡Ah! ¡Pero! ¡Pero! ¡Stingy! ¡Stingy! Cuando termine, esta belleza correrá muy rápido. ¡Veloz como un cohete! ¡Y el mío también! ¡Todos correrán rápido! ¡Sí! ¡Adelante! ¡Veloz como un cohete! ¡Mi auto sí que corre! ¡Veloz como un cohete! ¡Somos corredores listos para la acción! ¡Estamos listos para la acción! ¡Y a la escuela en auto te vas tú! ¡Y en auto te vas tú! ¡Segura allí de a gran velocidad! ¡Si tú corres por las calles de Lazy Town! Corriendo por la pista el viento sentiré ¡El viento sentiré! ¡Como un millonario mi auto conduciré! ¡El auto andaré! ¡Y ponte el cinturón! ¡El control tendrás! ¡Si tú corres por las calles de Lazy Town! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Veloz como un cohete! ¡Mi auto sí que corre! ¡Veloz como un cohete! ¡El auto que más corre! ¡Somos los cohetes aquí en Lazy Town! ¡La carrera comenzó! ¡Iremos ya! ¡Papachura! ¡Papachura! ¡Vamos todos juntos a participar! ¡Iremos por las calles de Lazy Town! ¡Estamos listos! ¡Sí! ¡Libios! ¡Tarta de manzana fresca! ¡Qué delicioso! ¡Vengan, vengan! ¡Vengan, vengan! ¡Ah, la ocasión perfecta para averiguar de la competencia! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ah! ¡Son mejor de lo que pensé! ¡Oh! Tal vez pueda hacer algo al respecto! ¡Ja, ja, ja! ¡No necesitará esto! ¡No necesitará esto! ¡Ni esto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí vienen! ¡Estuvo muy delicioso! ¡Vamos, delicioso! ¡Vamos! ¡No toques mi auto con tus dedos pejejosos! ¿Qué pasó con nuestros autos? Mis pedales no están No puedo creerlo ¡El volante! ¡Mi volante de dulce! ¡Y tu rueda, Stingy! ¡Mi rueda! ¡No puede ser! Los autos están arruinados No podremos competir, chicos ¡Adiós a mi trofeo! ¡Alguien está en problemas! ¡Ah! Ahora de seguro Roby ganará ¡Sportacus! ¡Hola! ¿Qué sucede, niños? ¡Sportacus! Alguien arruinó nuestros autos Sí, ya no podremos correr Y se acaba el tiempo Ya casi son las cinco ¿No hay ninguna otra forma de poder correr? ¿Y si todos corren juntos de algún modo? Bueno Ya sé, chicos ¡Seamos un equipo! ¡Juntemos los tres autos para hacer que uno funcione! ¡Exacto! ¿Quieres decir que seamos como un equipo? ¿Un equipo de carrera de verdad? ¡No! ¡No con mi auto! ¡No lo voy a compartir! ¡Como digas! Pero, Stingy ¿Quieres perder? ¿Hay una tercera opción? ¡No! ¡Está bien! ¡A trabajar, amigos! ¡Bien! ¡Les ayudaré! ¡Construiremos ese auto! ¡Sí! ¿Sigues? ¿Sí? Sí Aquí tienes ¡Gracias! ¡De nada! ¡Sí! ¡Listos! ¡Oh, oh! ¡Los veo! ¡Los veo! ¡Ahí vienen! ¡Por fin! ¡Eh! ¿Qué? ¡Vamos! ¡A adelante, equipo! ¡Vamos, vamos! ¡Se ve fabuloso! ¡Muy bien! ¡Como un rayo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, maravilloso! ¡Buen trabajo! ¿Un auto? Pensé que eran tres autos Bueno, tío, decidimos correr en equipo ¡Somos los cohetes de Lazy Chain! ¡No importa! ¡Nadie me vencerá! ¡Ah! ¿La chica rosa va a conducir? ¡Sí! ¡Ella conduce muy bien! ¡Sí! ¡Oh! ¡Será como quitarle un dulce a un bebé! ¿Él te quitó tu dulce? No que yo sepa Yo solo quiero divertirme ¡Oye! ¡Oh! ¡Hice pastelillos dulces para el ganador! ¡Sí! ¡Ese seré yo! ¿Qué? ¡Oh, sí! ¡Muy bien! ¡Excelente! Bueno, ahora que todos están aquí ¡Oh, sí! ¡Los autos partirán desde aquí hasta la meta junto al roble! ¡Oh, sí! El primer auto en cruzar la meta será el auto que gane el trofeo! ¡Oh, sí! ¡Ya vamos a comenzar! ¡Tú puedes, Stephanie! ¡Ada! 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 ¡Fuera! ¡Corre, Stephanie! ¡Corre! 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 ¡Stephanie! ¡Está lanzando algo! ¿Qué es? ¡No! ¡Oye! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Mis pasteles no son para eso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora todos! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Voy ganando! ¡Oh, la rueda! ¡Oh! ¡Stephanie, están problemas! ¡Vengan! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Tra el carro! ¡Sí! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos, chicos! ¡Ah! ¡Stephanie! ¡Stephanie, ¿qué pasó? ¡La rueda se atascó! ¡Oh, no! ¡Está dorada! ¡Chicos, hay que cambiar la rueda! ¡Hay que levantarla! ¡Rápido, Ziggy! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vamos, niños! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos! ¡Robbie está ganando, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Esto es! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Corre, Stephanie, corre! ¡Corre! ¡Bien! ¡Ah, sí! ¡Volvió la carrera! ¿Por qué estoy pedaleando? ¿Acaso no pedí un motor turbojet? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora verás, niña! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde se apaga esto? ¡Ayuda! ¡Esto no es nada bueno! ¡Buro! ¡Dé carrera con solo tres ruedas! ¡Ah! ¡Robbie está en apuros! ¡Nave! ¡Rápido! ¡Nave! ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Sujétate! ¡Mi hermoso auto! ¡Bien! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Bien! 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 ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Condujiste muy bien! ¡Sí! ¡Lo lograste! ¡Oh, sí! Señoras y señores, los ganadores del derby de LazyTown son los cohetes de LazyTown! ¡Sí! ¡Muy fuerte! ¡Se llevan el trofeo de oro! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! ¿Y ganan? ¿Ah? ¿Ah? ¿Más pastelillos? ¡Sí! ¡Bien! ¡Eh! Ding bang! Dğa Dğa Dğ ot lagi ¡Es lo que yo canto cuando bailo! ¡Bailo! ¡Bailo! ¡Acilo! Ding bang! Diga Dğ Dynasty No tiene sentido qué más da Vamos a bailar saltando Es divertido Bailar así Ahora recuerdes y salta así Una vuelta y aplaudimos juntos 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 A girar Das la vuelta y bailas sin parar ¡Sí! ¡Jamás me acercaré a un auto otra vez! Versión en español Doblajes Internacionales Team Chile ¡Jamás me acercaré a un auto otra vez! ¡Jamás me acercaré a un auto otra vez! ¡Jamás me acercaré a un auto otra vez! ¡Jamás me acercaré a un auto otra vez!